Conversamos ahora con el señor Antonio Ríos, presidente de la subcomisión de natación del Club de Regatas Corrientes. Es la primera fecha del torneo regional que se realiza todos los años. Esta es su sexta edición, es un torneo que se lo hace a fin de que los chicos tengan continuidad en todo el año, digamos, con la práctica de la natación. ¿Qué otro tipo de encuentros tienen a lo largo del año? Y a lo largo del año tenemos el tradicional torneo aniversario que se hace en el mes de septiembre, todos los años con clubes que participan del interior del país, de la zona mejor dicho, de Chaco, Formosa, Misiones, Norte, Santa Fe, también del Paraguay, vienen como cinco equipos. ¿Y cómo está trabajando esta subcomisión de natación? Y estamos trabajando bien, queremos cada año que pasa ir mejorando nuestro natatorio, siempre con la colaboración de la subcomisión y de los padres colaboradores que siempre están ayudando en los torneos. Y queremos ampliar las tribunas, queremos cambiar las escaleras, queremos hacer varias cositas para que el natatorio esté cada año más lindo. ¿Cuántos chicos del Club de Regatas están convirtiendo acá y afuera? Acá están compitiendo más o menos casi 80 nadadores, son los que permanentemente, pero hay un plantel entre escuelita y pre-infantiles, hay un plantel de 300 nadadores más o menos. Para formar parte de este plantel hay que ser socio del Club de Regatas. Hay que ser socio del Club de Regatas y le invitamos a todos los padres que quieran que le interesen, la natación es una buena disciplina. ¿En el próximo evento cuándo lo realicen? El próximo evento va a ser en junio, la fecha es más o menos para el 14, creo que es la segunda fecha. ¿Cómo regional? La segunda fecha del torneo regional. ¿Algo más que usted desea agregar a manera de cierre de esta nota? Y los invitamos a todos que quieran venir a ver, las puertas están abiertas del Club para que vean la disciplina y los torneos que se hacen todos los meses. ¡Gracias!